Hombre, creo que apenas están entrando en calor esta gente. Vamos a enviar otro tema sabrosito, vamos a enviarle esto que dice ¡La muerte de Marilí! ¡La muerte de Marilí! Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que esté en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Y sigue llorando El acordeón sonero Marilí que era tan buena y todo el mundo la quería Marilí que era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que esté en el cielo Que recoge el alma de un ser que ha fallecido Que recoge el alma de un ser que ha fallecido A la gloria de Olivia Con mucho amor Y así nomás, eso se llama la muerte de Marilí Gracias por los aplausos, muchísimas gracias Gracias por ver el video